Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Acertar sin pedirme, hallarme la distancia Y el tiempo sale, falta que me haces en mi corazón Y vas a verme llegar, vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave Y todo lo que te oí, tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Sin todo lo que me suena no, sin todo lo que quiero a mí Sin todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el grito del mundo, no se va Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Te voy a decir todo antes que sea la tarde Si no vuelvo de que marcha, me arrepentiré Y me desvelaré con un nudo de la venta El aire que me falta y no me siento bien Y te voy a decir todo aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Con toda la fortuna y el amor Oh 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 Gracias.